hola amigos y amigas de youtube bueno pues hoy os quiero hablar de la actuación de del chico que ha representado a españa en eurovisión que por lo visto mientras se daba la actuación pues tuvo un gallo o sea que desafinó cantando y esto o sea este vídeo se ha compartido en las redes sociales y ya tiene muchas visualizaciones y y bueno yo quería hablar de esto porque la verdad es que yo he visto el vídeo y me ha llamado la atención y pues nada quería comentarlo la verdad que he leído que quedó en último puesto y que ganó portugal yo la verdad es que no vi no vi la gala pero bueno acabo de ver por casualidad eso en las noticias en internet y quería comentarlo